Dos numerosos grupos de migrantes de diferentes nacionalidades, entre ellos niños de 2 hasta los 9 años de edad, caminaban a un costado de la carretera de Gómez Palacio a Ciudad Juárez, a la altura del ejido Competencia, luego de haber logrado escapar de un sitio donde los tenían retenidos. Se trata de entre 300 a 500 migrantes, quienes manifestaron haber estado en encierro hasta de 5 a 7 días, en condiciones infrahumanas, al estar hacinados, sin sanitarios y con poca comida. En el grupo iban ciudadanos procedentes de Nicaragua, Paraguay, Colombia, Venezuela y Honduras y caminan sobre la carretera rumbo a Ciudad Juárez en busca de llegar hacia Estados Unidos. Según el gobierno del estado, en un comunicado asegura que retendrá a la caravana migrantes en Jiménez por Humanidad y pide al gobierno federal que revise la situación migratoria de los viajeros y su posible repatriación. Los migrantes arribaron al estado en autos particulares, camiones de carga y algunos caminando. La caravana está integrada de hombres, mujeres, algunas de ellas embarazadas, adolescentes, niños y hasta recién nacidos, según medios locales mexicanos. La noticia de que otra caravana de migrantes que se desplaza a Ciudad Juárez con la intención de cruzar a Estados Unidos alertó a encargados de albergues debido a que no cuentan con suficientes espacios disponibles para darles refugio. Esta semana la organización Texas Nicaraguan Community confirmó que hay al menos 250 denuncias por desaparición ante el Instituto Nacional de Migración de México. Para Noticias 12, Luisa Centeno.